Ha sido un tema muy comentado, primero porque hemos dado la opción a vosotros, a la audiencia. Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Piqué sin piedad se burla de Shakira. Sus padres son cómplices del desastre. Y entendí que no tenía que cambiar nada de mí para complacerla. Piqué obliga a sus padres a que le hagan buena cara a su novia Clara Chía. Pero estos fueron descubiertos por otro paparazzi que captó el momento. Pues, según las malas lenguas, Piqué contrató un camarógrafo para que le tomara fotos a él y a sus padres junto con Clara Chía. Todo esto para molestar a Shakira. Lo que Piqué no pensaba, que del otro ángulo había otro camarógrafo, el cual reveló que todo fue planeado para darle celos a Shakira. Ya que la mamá de Piqué en todo momento despreciaba visiblemente a Clara Chía. En esta foto, se le puede notar que Clara Chía, la novia de Piqué, ex de Shakira, planeando todo. Pero nada, le salió como él quería. Y su propia madre lo termina delatando. Y es que se le puede ver a la mamá de Piqué total y absolutamente molesta y se lo deja saber a Clara Chía, cuando intenta agarrarla del brazo y ésta se aleja de ella. Y es que Piqué no deja de buscar la forma de destruir a Shakira y burlarse. Y lo que muchos aseguran es que ya no le importan ni sus hijos, porque un padre jamás permitiría que estas cosas salieran a la luz, y más si se trata de la madre de sus hijos. ¿Y tú, Michi? ¿Qué piensas? ¿Crees que Piqué solo hace esto para llamar la atención? ¿O crees que en realidad sus padres aman a su nueva nuera? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video!